Final de la pelea entre sueldo e inflación. Estás devaluado. ¡La inflación está muy prepotente! ¿Cuál de estos dos luchadores seguirán pie durante el gobierno de Alberto? Aumenta el dólar un 15%. ¿Y al asado? Cumpla. ¡Y la nafta! Sueldo no está reaccionando, no va a llegar a fin de mes. ¡Protégete en el plazo fijo! ¡Pan, leche, hierba! ¡Vamos, sueldo! ¡Tírale a una paritaria! ¡Va al súper! ¡Un otro 15% el dólar! ¡Usa dólares! ¡Vamos! ¡Compré dólares! ¡Ostenta sus dólares, pero inflación quiere obligarlo a venderlo! ¡Busca azotarlo con precio! ¡Pero ahora sueldo compró aguinaldo y llegaron las paritarias! ¡60% bancarios, 60% estatales, 40% empleados de comercio! ¡Y continúan los gremios! ¡Qué buena paritaria de camioneros le dio! ¡El jurado del FMI se pone nervioso porque están aumentando el gasto y las tarifas están pisadas! ¡Pero inflación vuelve con otra devolución y lo hace como albolenta! ¡Recorta gastos! ¡Vende el auto! ¡Otra vez inflación está reventando a sueldo! ¡Esto es cíclico! ¡Se lamenta la portavoz a que no sabe qué dirá mañana! ¡No compres boludeces! ¡No cenes ahora! ¡Luz, gas, nafta, cable, internet y infracción vuelve a castigar! ¡Inflación sigue golpeando! ¡Sueldo agota sus paritarias! ¡Castiga ahora con tremendo aumento de Netflix y Spotify! ¡No sé qué es peor! ¡Si la derecha de inflación o la zurda de Batakis! ¡No llegó el 31! ¡Pasa a los niños a la escuela pública! ¡Pide el subsidio de tarifas! ¡Tengo ahorros! ¡Dámelos! ¡Córtamelo! 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 ¡Tenemos un bonito para fin de año! ¡Dámelo! ¡Y el polo de fin de año, salva! ¡Sueldo está derrotado! ¡Eres pobre! Estamos aquí para honrar la triste memoria de sueldo argentino. Muchas gracias! ¡Sueldo. ¡A! ¡No! Gracias por ver el video.